Aunque para nosotros es posible imaginarnos lo que es no haber tomado nunca plantas, para la gente que nunca ha tomado plantas es imposible imaginarse lo que es tomar plantas. Por lo tanto, el grueso de la responsabilidad de cómo se gestiona esa relación tiene que recaer sobre nosotros que somos los que somos capaces de imaginar las dos cosas. No podemos esperar que alguien que nunca haya tomado plantas ni haya tenido experiencia de este tipo sea capaz de entenderla. Por lo tanto, el grueso de la responsabilidad de cómo se gestiona esto viene de nuestro lado.